¿Qué son las formas de interpretar la realidad en las personas que sufren de depresión o desórdenes depresivos? Generalmente, las investigaciones demuestran que lo que la persona se dice a sí misma o le dice a los demás cuando sufre un desorden depresivo tiene tres características fundamentales. Te invitaría a que vieras el video anterior de cómo interpreta a la persona que sufre ansiedad porque te va a dar muchos elementos para comprender lo que te estoy diciendo en este momento. Esta forma de interpretar la realidad en los desórdenes depresivos son de tres maneras. Número uno, una visión negativa de nosotros mismos que está explicada en este video anterior que yo te digo. Es decir, todo lo que se relaciona con nosotros es malo o nos centramos en lo malo de nosotros. Eso hace que todo el tiempo tengamos una visión negativa de nosotros mismos. El otro filtro en los desórdenes depresivos es una visión negativa de las personas que nos rodean. Todas las personas que nos rodean tienden a tener algo malo, a tener una mala intención contra nosotros, a no comprendernos a nosotros y esto hace que vivamos un constante clima de hostilidad hacia los demás y no podamos ver algún aspecto positivo de sus interacciones con nosotros. Y el tercer filtro de las personas depresivas es una visión negativa del futuro. El futuro va a ser una catástrofe. Eso tiene mucho en común con la forma como filtrar la realidad de las personas con ansiedad. Pero en las personas con depresión, ese futuro catastrófico es negativo. No va a haber una manera de que yo pueda solucionar lo que va a ocurrir en el futuro. Y por lo tanto, no existe esa capacidad del ansioso de que yo voy a tratar de hacer algo de que yo no voy a poderlo porque va a ser una catástrofe. Eso es lo que en el depresivo es tanto lo negativo que va a ocurrir que termina haciendo una respuesta de tristeza y melancolía y tira la toalla y se lo va a ocurrir. Entonces entra en un nivel emocional tan bajo que casi ya no hace nada. Y es cuando entra este bajón de las emociones distímicas, de este estado de ánimo muy bajo que tienen todos los desórdenes depresivos y termina siendo un estado que se mantiene en el tiempo. Que incluso con los desórdenes distímicos o distimia puede durar de 2 a 20 años con todas las implicaciones que tiene para la salud inmunológica y toda la respuesta fisiológica implícita en ello.